Salimos nosotros al barrio desde hace varios meses que venimos gracias a la colaboración de los vecinos y a la colaboración de gente que también se acerca a ayudarnos en la cocina, en esta modalidad de olla solidaria. Nosotros salimos una vez a la semana, o los jueves o los sábados, dependiendo de los días en los cuales conseguimos los insumos. La modalidad es cocinamos en el cuartel y vamos rotando en los diferentes barrios, ellos llevando la olla, los dejamos, ellos se encargan, algún vecino se encarga de servir al resto de los vecinos y una vez que terminan nos avisan y pasamos a retirar la olla de nuevo. Y este mes, también gracias al aporte que hace la comunidad, estuvimos saliendo todos los fines de semana a los diferentes barrios llevando golosinas, leche, chocolatada, donde también los diferentes vecinos se encargan de hacer chocolatada y distribuir entre sus vecinos. Esto lo estuvimos haciendo durante todos los fines de semana. Y obviamente seguimos también muy involucrados con el tema de nuestra campaña de venta del bono contribución. Este bono que este año es atípico, este año a diferencia de los últimos seis anteriores, no vamos a poder estar llevando adelante el sorteo del auto cero kilómetros, ya que por cuestiones que todos conocemos, lo de la pandemia va a ser imposible. Entonces hemos lanzado un bono más austero, un bono más accesible también para que los vecinos puedan seguir colaborando con sus bomberos. Y en esta oportunidad estamos lanzando un bono donde sorteamos una moto 110 centímetros cúbicos como primer premio, una bicicleta como segundo premio y una desmalezadora como tercer premio. De esta manera nosotros queremos seguir teniendo la posibilidad de seguir obteniendo recursos y que los vecinos también puedan seguir colaborando con sus bomberos y en contraprestación a esta colaboración que puedan llevarse algunos de los premios que mencionábamos. Tal cual. Y encima un valor súper accesible al que lo ofrecen y tienen toda la facilidad de pago con un mercado pago, lo pueden hacer en transferencia, bueno, con efectivo también y muchas veces hasta ustedes le acercan también los bonos. Exactamente. Pueden adquirirlo con cada uno de los integrantes, tanto de la comisión directiva como del cuerpo activo, en los diferentes puntos de venta cuando andamos por la ciudad, en el cuartel, y si no también en todas las redes sociales hay un número de teléfono donde pueden comunicarse y a través de ahí reservar su número y pagarlo con mercado pago, tarjeta de crédito, de débito. Y el 21 de septiembre en el cuartel, en horario de confirmar, estaremos haciendo el sorteo de este bono donde por las redes sociales, como siempre, lo vamos a estar difundiendo. Así que apelamos a los vecinos que año tras año vienen colaborando con los bomberos, que lo sigan haciendo este año, si bien el bono es más austero, pero también tiene un valor más accesible y a nosotros nos va a permitir que sigamos obteniendo los recursos para seguir creciendo tanto en equipamiento como también en infraestructura y en capacitación. Claro, y que está a la vista, todos los recursos que fueron teniendo con los últimos bonos de colaboración está a la vista, con la infraestructura, también con los móviles que fueron comprando y el equipamiento también que es para un bombero, cuando arrancaron todo, me comentabas una vez que no podían completar ni un traje. Hoy los bomberos cuentan todos con su traje y es más, hay trajes también por si la duda si se llega a romper alguno en algún siniestro, así que eso es muy importante. Y los trajes no están nada fácil, hay un equipamiento para un bombero, ¿de cuánto se habla más o menos, Javi? 60.000 pesos, algo así, ¿no? Sí, es verdad, como decías, nosotros cuando nos toca agarrar la administración de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Puente Iguazú, la verdad que la asociación estaba ya, se había perdido la personalidad jurídica, prácticamente ya no era una asociación buena. Pudimos reflotarla y hoy, como bien decías, tenemos un cuartel a la altura de necesidad y tenemos a todo el personal con su respectivo equipo de protección que hoy vestir a un bombero cuesta alrededor de 4.000 dólares, de hecho, lo último equipamiento que hemos comprado vestir a un bombero hoy tiene un costo de 290.000 pesos al cambio del día, al cambio oficial. Claro, me quedé con el cambio viejo. Exactamente, y todo esto fue posible gracias al aporte que hace cada uno de los vecinos, por eso nosotros invitamos a los vecinos que cuando anden por el centro se acerquen, que vean el crecimiento que ha tenido nuestra asociación, ya que si ellos han comprado en alguna oportunidad un bono de colaboración o se han acercado a comprar una porción de locro o colaborado con alguno de los eventos que nosotros realizamos, ellos son parte del crecimiento que hemos tenido como asociación, son parte de todo este crecimiento que venimos hablando, así que apelar a esa buena predisposición que ya tuvieron los vecinos a que lo sigan teniendo para que nosotros podamos seguir creciendo y estar siempre a la altura de las necesidades que tenemos hoy como ciudad. Javier, ¿cómo te va? Mario Antonovich te saluda. Mario, querido, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bastante bien. En principio felicitarlos porque siempre le encuentran la vuelta, ¿no? ¿Y la venta de estos bonos se hace de forma presencial o también se instrumenta la venta en forma online como ya lo habían empezado a hacer el año pasado? Sí, lo pueden adquirir a través de una cuenta de WhatsApp que están en todas las redes sociales, escribiendo a nuestro Facebook, llamando por teléfono al número de los bomberos, de todas esas maneras pueden reservar su número y el pago lo pueden hacer a través de Mercado Pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito, así que hoy no hay necesidad de que se acerquen, sino que le pueden hacer desde un simple mensaje de WhatsApp desde el celular, adquirir su bono y pagarlo también desde ahí. Sin querer mezclar, te quiero sacar del tema de bomberos y entrar en el tema político, porque vos fuiste candidato a intendente en las últimas elecciones. Y ahora ya se están definiendo candidaturas para el año que viene, para la renovación de un porcentaje del Consejo Deliberante de Puerto Iguazú. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Javier Vareiro? ¿Va a ser candidato a concejal? ¿Tiene un pollo para acompañar o no va a seguir en política? Seguramente vamos a seguir, obviamente. Nosotros hace nueve años que venimos haciendo política desde la Asociación de Bomberos Voluntarios, que es la política más hermosa que existe a mi punto de vista, que es la política social, esta política de brindarse a mi prójimo sin esperar nada a cambio, esta política de tratar de ser útil a la comunidad. Y en esta oportunidad, como bien decías, estamos transitando el camino de la política partidaria. Hemos sido ya, participamos en una lista aconsejal, luego candidato a intendente, y obviamente seguiremos este camino hasta poder lograr la intendencia de Puerto Iguazú. Te estás olvidando el lugar privilegiado que tuviste también en la lista de candidatos a diputados nacionales. Eso significa una consideración de tu persona dentro de la estructura de la renovación. Por eso es la pregunta, ¿no? ¿Vas a ser candidato a concejal o no? Seguramente que sí, vamos a estar. Obviamente, nosotros, como te decía, bien decías vos también que me olvidé de eso, algo no menor, un detalle importante, que la renovación haya apostado a mi figura, haya apostado al proyecto nuestro. Y bueno, esto nos permite seguir en camino, y obviamente seguiremos participando no solo en la concejalía, sino que también seguiremos participando hasta llegar al objetivo, que es asumir y llevar las riendas de Puerto Iguazú y para trasladar todos los logros que tuvimos en la asociación, en esta oportunidad, a la comunidad, ¿no? ¿Tenés algunos proyectos en carpeta? ¿Vas a hacer el lanzamiento de algunos proyectos? ¿Pensás hacer el lanzamiento de la candidatura cuándo? ¿El año que viene o todavía es muy anticipado hablar de esto? Yo creo que con todo lo que viene sucediendo ahora de la pandemia, que es lo que nos tiene abocados, nos preocupa la situación que vive hoy, las dificultades con las que estamos atravesando hoy, la que está atravesando particularmente nuestra ciudad, que es la más golpeada de todas, estamos abocados a eso, y seguramente cuando esto se empiece a tranquilizar un poco, nos dará el tiempo para mirar más la parte política partidaria, ¿no? Bueno, hoy estamos tratando de ser útil y servir desde donde podemos para paliar la dificultad que venimos pasando hoy como una de las ciudades más golpeadas dentro de la provincia. Bien. Javi, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, felicidades y bueno, también felicitamos acá y creo que todos los oyentes también por el trabajo que viene realizando desde bomberos voluntarios, no solamente porque velan por nuestra seguridad, sino que también se acercan a los merenderos, todos a distintos barrios de nuestra ciudad y todos los fines de semana llevan una olla popular que la preparan en el cuartel de bomberos y esto también muestra mucho cómo son como personas ustedes. Sí, la verdad es que los agradecidos somos nosotros, con los vecinos que siguen colaborando y siguen permitiendo que desde la asociación podamos llevar adelante este tipo de ayudas y también agradecer a ustedes, la prensa, por difundir nuestro trabajo y permitir así que la gente se enteren y que puedan seguir colaborando con los bomberos y bueno, seguiremos esperando a los vecinos para que sigan colaborando y para que nuestro cuartel siga creciendo y siga estando a la altura de las necesidades que tenemos. Bien, muchísimas gracias Javi, buen inicio de semana. Saludos, hasta luego. Chao, hasta luego Javier. Ahí tenemos el contacto telefónico con Javier Barayro, presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad. Le pregunté el...